5 postres en copa y sin cocción que te van a volar la cabeza. Este es el primero. Chajá. Vamos a empezar cortando discos de pionono y picando unos duraznos en almíbar. Después batimos una crema hasta que quede bien montada y vamos al armado. Ponemos crema, durazno, el disco de pionono que lo mojamos con el almíbar, dulce, leche, merenguitos, otro disco de pionono bien mojado, más crema y cerramos con un poquito de durazno. Este es el segundo. Copa Oreo. Vamos a empezar batiendo una crema de leche con azúcar hasta lograr una crema chantilly y vamos a cortar las galletitas en pedazos. En la base de la copa vamos a poner galletitas, por encima crema, arriba más galletitas, humedecemos todo con leche, decoramos con unos picos de dulce de leche, más galletitas y mirad lo que es esta belleza. Este es el tercero. Cheesecake de frutos rojos. Vamos a empezar macerando cerezas y frutillas con un poco de azúcar y mientras tanto trituramos galletitas. Vamos a hacer una mezcla de queso crema, crema de leche, azúcar impalpable y vainilla. Ahora vamos a armar la copa. Ponemos las galletitas, la mezcla de queso, las frutas maceradas, más mezcla de queso y decoramos. Este es el cuarto. Chocotorta. Vamos a empezar triturando galletitas de chocolate. Luego vamos a mezclar partes iguales de dulce de leche y queso crema y vamos a intercalar galletitas de chocolate bien humedecidas con café, crema con dulce de leche, más galletitas, más café, más crema con dulce de leche, más galletitas, decoramos con un copete y una galletita más. Este es el quinto. Tiramisu. Vamos a empezar cortando unos discos de pionono que vamos a romper y vamos a humedecer con bastante café. Mientras tanto vamos a mezclar partes iguales de crema de leche, queso crema, le vamos a poner una cucharada de azúcar y otra de vainilla y lo vamos a poner sobre el pionono. Vamos a poner otro disco de pionono que vamos a mojar con mucho café, más mezcla, unos chips de chocolate, cerramos con una lluvia de cacao en polvo y listo. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!